Daniel Ducré fue el guardaespaldas y eventualmente el esposo de la princesa Estefanía de Mónaco. Originalmente fue el guardaespaldas del principio Alberto en 1991 y después fue asignado con la hija menor del rey. Ducré ya tenía una historial amorosa y una reputación que prefería evitar al rey de Mónaco, por lo que cuando su hija le pidió permiso para contraer matrimonio con él, su padre se rehusó. Daniel había tenido a su hijo Louis Ducré apenas seis meses después de haber tenido un hijo con otra mujer. No fue hasta 1994 que tuvieron otro hijo juntos, Olin, que el rey accedió a contraer matrimonio en 1995. Sin embargo, en 1996 se fotografió e incluso tomó un video muy largo de Daniel con otra mujer, específicamente una bailarina exótica. Fue fotografiado en intimidad con Muriel Moll Hoodman en un lugar público, fotos que después serían vendidas y publicadas por revistas italianas. Cuando la corte citó a los involucrados, Daniel se defendió diciendo que había sido víctima de una trampa mediática organizada por Hoodman y la fotógrafa Stephanie Delisiecki. Además, dijo que lo habían drogado, pues todo tomó lugar después de que Hoodman le marcara para platicar sobre problemas con su novio y después lo hiciera beber bebidas alcohólicas muy fuertes, según su declaración en la corte. Cuando se dio a conocer la historia, Daniel escapó a Marruecos, solo para regresar a la corte y eventualmente finalizar el divorcio con su esposa y el rey. Se encontraron culpables a Muriel Hoodman, la fotógrafa Stephanie Delisiecki y su asistente. Fueron sentenciadas entre 6 meses y un año de cárcel, además de tener que pagar multas por más de $80,000. ¡Gracias!